Y la verdad que hemos tenido una respuesta bastante positiva. El día miércoles hemos tenido el 100% de las tarjetas entregadas. Ayer bajó un poquito, tuvimos un 82% y hoy va a un buen ritmo. Así que la idea es poder terminar hoy con Capital para poder arrancar con Rivadavia la semana próxima y otros departamentos más. Con respecto a la cantidad de tarjetas más o menos tan cuantificadas, ¿cuántas han entregado entre estos tres días? Hasta ahora llevamos 6.700 tarjetas entregadas en la provincia. Tengamos en cuenta que ayer se ha hecho el departamento 9 de julio en su totalidad. Hoy estamos en 25 de mayo. Ayer se terminó Santa Lucía. Hoy terminamos Capital. La semana próxima tenemos Rivadavia, martes, miércoles y jueves. El día viernes estamos en el departamento de Hachan. Y también, si no me falla la memoria, se entrega Sarmiento la semana que viene.